La candidatura a las próximas elecciones europeas de la plataforma política promovida y liderada por Alvise Pérez está siendo un éxito, al menos en cuanto a recogida de firmas. La candidatura ha logrado reunir en pocos días más de 72.000 firmas para presentar el partido a los próximos comicios europeos, a pesar de que el requisito era de tan solo 15.000 firmas, el analista bate un récord histórico a falta de recibir otras firmas bloqueadas por correos y del bloqueo por parte del gobierno para impedir su presentación. Una vez formalizado el proceso de presentación de las firmas requeridas para poder concurrir en las mencionadas elecciones, la candidatura del analista sevillano estará lista para competir en unos comicios en los que una candidatura de este estilo tiene alguna posibilidad, por muy remota que pueda parecer, ya que se trata de unas elecciones a circunscripción única e histórica al pedir el voto al ciudadano cara a cara y confirma. Gracias por ver el video.